Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad incompatible. Jerusalén está fundada, allá son las tribus, las tribus del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, sus umbrales Jerusalén. Buenos días, queridos hermanos. Llenos de fe, iniciemos esta Eucaristía, pidiendo a Dios nuestro Padre, por cada uno de ustedes, por sus intenciones y necesidades. Hoy, pedimos de manera especial, por el eterno descanso de María Galdina Rita Villafán Cadena, quien ha fallecido recientemente. Pedimos también, por el eterno descanso de Isidoro Salvador Ruiz Arista, Isaac Latenchi Ramírez, Isauro Clara Pacheco, Julia López Aragón. Pedimos también, en un mes más de su eterno descanso, por don Beto Montiel. Y en el novenario, al Sagrado Corazón de Jesús, pedimos por la familia Vergara Cantorán. Con estas intenciones, y también con las que existen en cada uno de sus corazones, iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Reconociendo que somos limitados, que en nuestro corazón existe la marca del pecado, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, diciendo, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdón nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor Dios, que llevaste a cabo la obra de redención humana por el misterio pascual de tu Hijo, concede benigno que quienes anunciamos llenos de fe, por medio de los signos sacramentales su muerte y resurrección, experimentemos un continuo aumento de tu salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Por favor, escuchemos todos con atención. Del libro del Siracide En aquel tiempo, surgió Elías, un profeta de fuego. Su palabra quemaba como una llama. Él hizo caer sobre los israelitas el hambre, y con el celo los diezmó. En el nombre del Señor encerró las compuertas del cielo, e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto. ¡Qué glorioso eres, Elías, por tus prodigios! ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú resucitaste del sepulcro a un muerto, lo arrancaste de la muerte por la palabra del Altísimo. Tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho. Tú escuchaste las amenazas de Dios en el Sinaí y tus palabras de castigo en el Horeb. Tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta. En un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo, sobre un carro tirado por caballos de fuego. Escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado, para aplacar la cólera antes de que estalle. Para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de Israel. Dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad, pero más dichosos los que están vivos cuando tú vuelvas. Cuando Elías fue arrebatado por un torbellido, Eliseo quedó lleno de su espíritu. Ningún príncipe lo intimidó, nadie lo pudo dominar. Ninguna cosa le era imposible y aún estando en el sepulcro, resucitó a un muerto. En vida hizo prodigios y después de muerto obras admirables. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Que se alegren los justos con el Señor. Reina el Señor. Reina el Señor, alégrese la tierra, cante de regocijo el mundo entero. El trono del Señor se asienta y la justicia y el derecho. Que se alegren los justos con el Señor. Un fuego que devora a nuestro Dios precede. Deslumbran sus relámpagos del orbe y viéndolos la tierra se estremece. Que se alegren los justos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Que se alegren los justos con el Señor. Los que adoran estatuas que se llenen de pena y se honrojen. Lo mismo el que se jacta de sus ídolos, que caiga ante Dios todos los dioses. Alegremos justo con el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes, pues, oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse aquellos hermanos. El día de hoy, continuamos escuchando el Evangelio según San Mateo. Y el día de ayer, en un Evangelio fuerte, con palabras directas, Jesús nos invitaba a no vivir en la hipocresía. Y hoy, cuando nos habla de la oración, nos da la fórmula perfecta para orar. Nos dice, ustedes no hablen mucho, no, nos está diciendo casi, casi, no le exageren, porque basta con que abras un poco tu corazón para que Dios escuche tu oración, porque Dios la conoce mucho antes siquiera que tú sepas qué es lo que le vas a pedir, qué es lo que necesitas. Y nos muestra esta preciosa oración, que nos irá acompañando a lo largo de muchos siglos, y que actualmente para nosotros todavía es una pieza importante en nuestra fe. Nos dice, ustedes deben de orar así. Y empieza a darnos esta bella oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y la continúa. Y esta oración es tan bella, tan preciosa, pero tristemente la hemos mecanizado. Cuando hacemos una oración en nuestras casas, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, en los rosarios, la hemos hecho tan mecánica, que hemos olvidado aprender a disfrutarla. Tenemos un gran tesoro en el Padre nuestro, y la hemos malbaratado, haciéndola casi casi una carrera, sin aprender a disfrutar cada momento, muchas veces sin siquiera entenderlo. Para los que nos tocó ese catecismo de memoria, pues nos lo aprendimos, porque había que rezarla, y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hasta entonadito lo íbamos haciendo. Pero pocas veces nos hemos detenido a entender lo que estamos diciendo. Y uno de los regalos más bonitos que nos hizo Jesús en el Padre nuestro, lo hemos malbaratado, y lo repetimos simplemente, a veces como palabrería, como habladores nada más, un mero repetir, y pocas veces hemos llegado a saborear, a disfrutar lo que estamos diciendo. Y si bien varios elementos del Padre nuestro nos pueden ayudar para la reflexión de hoy, quisiera centrarme en dos. El primero, la palabra Padre. Para los judíos era un motivo de escándalo que Jesús llamara a Dios Padre. Era impensable, era una falta de respeto ver a Dios como Padre. Ustedes y yo hemos crecido desde pequeños con la conciencia de que Dios es nuestro Padre. Cuando nos llevaban a la iglesia nuestros papás, nuestras mamás, nos decían, papito Dios, persiguiérate. Mira, ahí está papito Dios. Y nosotros hemos crecido con esa conciencia, pero el pueblo judío no era igual. Para el pueblo judío, llegar a pensar que Dios era nuestro Padre era una falta de respeto, una grosería. Era impensable que uno tan limitado, tan pecador, pudiera tener un nexo tan profundo como la paternidad con Dios. Entonces Jesús viene a cambiar eso. Jesús viene a insertar en la cultura el concepto de Dios Padre. Eso es nuevo. Y eso para su época era razón de escándalo. Y después, otro elemento, constantemente les decimos, hágase tu voluntad. Pero qué difícil es llegar a realmente querer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros nos acercamos a orarle a Dios pidiendo que haga las cosas como yo quiero. Me acerco a Dios pidiéndole que haga lo que yo necesito. Me acerco a Dios pidiéndole que haga lo que yo le estoy pidiendo. Me acerco a Dios pidiéndole que haga lo que yo creo que es mejor. Lo que yo quisiera que pasara. como yo quisiera que fueran las cosas. Y ahí nos damos cuenta como muchas veces realmente no pedimos que se haga la voluntad de Dios sino en el fondo sino en el fondo queremos que se haga nuestra voluntad. Porque venimos a Dios y queremos que se hagan las cosas pero a mi manera, a mi forma de pensar, a como yo lo creo, a como yo lo espero. Y entonces tendríamos que pensar seriamente si realmente estamos queriendo hacer la voluntad de Dios o más bien nuestra voluntad. Porque corremos el riesgo de estar buscando nuestro beneficio, nuestra conveniencia. Y a veces nos cuesta darnos cuenta que lo que acontece es la voluntad de Dios y no la nuestra. Hay cosas que nos duelen, que nos lastiman, que nos hieren. ¡Claro que sí! Pero con los ojos humanos muchas de esas cosas no las vamos a entender. Sino con los ojos de la fe y del amor. Y de manera especial esto lo vemos más palpablemente. Cuando eso que acontece nos duele y nos lastima. Y muchos pudiéramos decir ¿Cómo es que Dios quiere esto? Si esto se siente mal, si esto se siente feo. ¿Cómo es que Dios quiere esto? Si esto me duele, si esto me lastima. ¿Cómo es que Dios quiere esto? Si esto significa estar lejos de una persona a la que yo quiero. ¿Cómo Dios quiere esto? Si esto me puede doler, me puede lastimar. Y es que con los ojos humanos podemos llegar a pensar que es un Dios injusto, un Dios que no escuchó mi oración, un Dios que no me sabe hacer caso, un Dios que está lejos y que ni se acuerda de mí. pero poco a poco el tiempo, la madurez y la oración nos irán descubriendo que todo lo que acontece en este mundo es parte de un plan de salvación. incluso el perder a algún ser querido en un momento nos va a doler, vamos a sentirnos mal, pero tenemos que aprender a calmar ese dolor con la esperanza de que esa persona se encuentra ahora en lo que siempre esperó, encontrarse con Dios. Querer a alguien es ese deseo profundo de poseerle. Querer a un ser querido que ya ha partido a la casa del Padre es desear que esté conmigo, es desear escuchar su voz, es desear volver a verle, pero amar a alguien es tener la conciencia de que yo, como le amo, deseo que se encuentre bien, que se encuentre mucho mejor. Por lo tanto, amar a alguien que ha partido a la casa del Padre es tener la paz de que en la presencia de Dios se encuentra mucho mejor de lo que pudo estar conmigo. Siempre uso este ejemplo, una mamá que tiene un hijo, si lo ama, va a ser capaz de darle la oportunidad a este hijo de que vaya a buscar su realización, aunque eso signifique irse a otro país, irse a otra ciudad a estudiar. Porque una mamá que ama busca la realización de su hijo, aunque eso signifique tenerlo lejos. Y no porque no lo quiera, sino porque le ama tanto que desea lo mejor para ese hijo, aunque eso signifique alejarse de ella. una mamá que no ama es una mamá que quiere retener a sus hijos aquí, que no los deja, que dice, es que si tú te vas yo me voy a morir. Es una mamá que no ama porque no piensa en la felicidad del hijo, no piensa en lo mejor para ese hijo, piensa en su propia felicidad, en su propia paz. Eso es egoísmo. Lo mismo nos pasa cuando contemplamos la muerte. Alguien que sabe amar entiende y a pesar del dolor y de la tristeza que nos da el despedirnos, sabe que esa persona está mucho mejor ahora de lo que pudo estar en estos momentos. Aunque eso signifique extrañarle. ¿Está bien extrañar a alguien que ha fallecido? Claro, porque somos humanos. Eso nos recuerda que somos reales. Pero dentro de ese sentimiento tiene que brillar la luz del amor porque sabemos que gracias al amor la voluntad de Dios se realiza en la plenitud de esa persona. Gabriel Marcel cuando hablaba del amor decía que decirle a alguien yo te amo quiere decirle tú nunca morirás porque el amor es mucho más grande que la realidad de espacio-tiempo. El amor es mucho más grande que la vida y la muerte. El amor es buscar la eternidad y para nosotros los cristianos católicos la eternidad y la plenitud la encontraremos en Dios. Es la meta de todos nosotros. desde el día que fuimos bautizados aspiramos a llegar al cielo y quien participa de esa realidad quien anhela y busca contemplar a Dios cara a cara desde el cielo el día que parte se acerca a lo que siempre fue su meta. nosotros ahí encontramos la voluntad de Dios y cada que rezamos hágase tu voluntad le estamos diciendo realícese lo que tú quieres aunque no sea lo que yo espero y es el reto de todos los días buscar la voluntad de Dios y no la mía aunque eso implique que las cosas no me gusten que haya tristeza que haya dolor porque busco la voluntad de Dios y no la mía porque la de él es mucho más grande mucho más sabia pero sobre todo la de él apunta a la salvación al verdadero amor pues que Dios nos dé la sabiduría necesaria para que hoy y siempre sepamos buscar la voluntad de Dios y no la mía que Dios así nos lo conceda queridos hermanos que así sea elevemos una súplica a Dios nuestro Padre iremos diciendo Padre escúchanos Dios y Padre misericordia concédenos que hoy y siempre podamos vivir haciendo tu voluntad y que en todo momento y en todo lugar busquemos hacer aquello que nos pides roguemos al Señor Padre escúchanos te pedimos por la Iglesia Universal para que no olvides su misión como evangelizadora y proclamadora de la misericordia y en estos tiempos difíciles pueda ser una cara llena de amor de paz y de justicia para sus hermanos roguemos al Señor Padre escúchanos oremos por nuestra parroquia por todas las familias que se han visto afectadas por esta situación que estamos viviendo por esta crisis para que Dios nuestro Señor hoy y siempre nos permita ser nosotros los que compartamos el pan con aquellas que lo necesitan roguemos al Señor Padre escúchanos por cada uno de ustedes por las intenciones que colocan en los comentarios por los mensajes que nos envían por todas aquellas peticiones que hay en su corazón para que Dios nuestro Padre nos mire con misericordia roguemos al Señor Padre escúchanos Dios y Padre todopoderoso concede aquello que te pedimos y es para mayor gloria tuya por Jesucristo nuestro Señor por favor tomemos asiento presentemos nuestras ofrendas y cantemos todos por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo de hogar por los pueblos que sufren la guerra que ofrecemos el vino y el pan pan y vino y sobre el altar somos prendas de amor pan y vino será después tu cuerpo y sangre Señor por aquellos a quienes queremos por nosotros y nuestra amistad por los vivos y por los impulsos que ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son solo prendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor oren hermanos para que este sacrificio medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor al celebrar el memorial de nuestra salvación imploramos humildemente tu clemencia a fin de que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual verdadero y eterno sacerdote al instituir el sacrificio de la eterna alianza se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial suyo cuando comemos su carne inmolado por nosotros quedamos fortalecidos y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros quedamos limpios de nuestros pecados por eso con los ángeles y arcángeles cantamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana del cielo y el grito es que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracia lo partió y lo di a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad recuerda a tus hijos Isidoro Salvador Ruizarista Isaac Latén Chirramírez Isauro Clara Pacheco Julia López Aragón Don Beto Montiel María Galdina Rita Villafán Cadena a quienes llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido la muerte de Cristo compartan con él la gloria de la resurrección y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado ya en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado por eso nos atrevemos a decir llenos de fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que llenos por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no te hagas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu como hijos de Dios nos damos ahora un gesto de paz oh cordero que en el mundo limpias toda ilusión y concedernos la paz este es Jesús este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya estará para sanar Señor a quien iremos que tienes palabras de vida nosotros hemos creído que tú eres el hijo de Dios Señor a quien iremos que tienes palabras de vida nosotros hemos creído que tú eres el hijo de Dios que tú eres el hijo de Dios y tú eres el hijo de Dios decimos todos creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti, amén Oremos Dios nuestro, que la participación de este banquete celestial nos santifique De modo que la recepción del cuerpo y sangre de tu Hijo Estreche en nosotros la unión fraterna, el que vive y reina por los siglos de los siglos A la Virgen le decimos Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive En estos momentos como Juan Diego sintiéndonos pequeños y frágiles Ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti Te rogamos, te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables Los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar Los privados de su libertad, acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión Alcánzanos de tu Hijo la fuerza y la salud y la esperanza Que nuestro temor se transforme en alegría Que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe Estrella de la evangelización renovada Primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos Sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran Sé caricia maternal que conforta a los enfermos Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan Para todos nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos encontramos seguridad De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo Que vive y reina por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Con tu espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre La fe en Jesucristo sea nuestra fuerza pueden ir en paz Demos gracias a Dios Nos despedimos poniéndonos en las manos de la Virgen Diciéndole, Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Les invitamos a participar hoy por la tarde a las seis de la hora santa A las ocho el rezo del Santo Rosario Ojalá puedan participar, unirse en estos momentos con nosotros en una sola fe En un solo corazón Que Dios quede con cada uno de ustedes Que tengan un excelente día Gracias por participar de esta Eucaristía Eres Santo, Santo Corazón Bendito Eres Dulce Encanto Amor Infinito Eres Santo, Santo Corazón Bendito Eres Dulce Encanto Amor Infinito 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 Amor Infinito